Y seguro que si Indomable Listo en mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Allá está lejana, hoy está dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio Muero por tus besos, me emocionaste Mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos Ay como has hecho para que te quiera Depiendo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, me engaño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso de decirte te amo Le grito al mundo te amo, te amo Y tú no te imaginas Cuanto te amo Listo en mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Allá está lejana, hoy está dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Me emocionaste, mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay como has hecho para que te quiera Depiendo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi gano sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso de decirte te amo Le grito al mundo te amo, te amo Ay como has hecho para que te quiera Depiendo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi gano sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso de decirte te amo Le grito al mundo te amo, te amo Y seguro que si Intomables Para ti